buenas tardes amigos ahora aquí estamos de vuelta a hacer un vídeo corto tengo una máquina aquí para hacer que me llaman para disecar carne y la que tengo aquí el día de hoy está aquí miren ahí está eso se posee como se llama esa chingadera espérame de este sweet trillac y le puse también este semillas de chile que son pues estos miren como chile ha molido más o menos seco y ahorita vamos a empezar a poner la carne la carne de los pedacitos los cortes más o menos así más o menos de largo miren yo compré carne de esa carne para asar ranchera delgadita y ahorita les enseño cómo va quedando la cosa ok hierro bueno amigos aquí seguimos con el proceso de secar carne como les dije fue creo como una una libre media de carne ranchera para asar y aquí tengo el aparato este donde lo voy a hacer aquí está el nombre y viene como con cuatro de estas parrillitas o no sé cómo se le llame ahí está mira ahí pone la carne esto además son cuatro parrillas de estas y ahorita voy a ver más o menos cuánto tiempo dura en hacer este una libra y media de carne pues aquí va y vamos a ver son las 2 22 de la tarde al rato les enseño a ver cómo quedó la cosa ahora pues hierro i bueno amigos ahí está el producto final Fierro Hola amigos Pues Nada más les quería decir que Esto fue lo que Lo que se hizo de una Libra y media de Carne ranchera de la que Dice que ayer Más o menos esta Bosa media, media nona Ahí está Así como quedó Quedó bien Yo lo puse En la máquina A deshidratarse por lo menos Creo que fueron como dos horas Y media, a lo mejor tres Y yo imagino que Es depende al gusto De como lo quieras La carne Que tan Blandita o Más dorada O más seca No sé Pero yo esta yo la puse Como les digo Casi como tres horas Más o menos Y para mi gusto Está bien Porque queda blandita No está Crujiente que digamos Se puede Está flexible Pero la verdad A mí me gustó mucho El sabor No está dura Y pues Se la recomiendo Y este Como les digo A la que le guste más Más dorada Más crujiente Más seca Pues lo dejas más tiempo En la máquina Pero bueno Ahí no me las quería decir Como quedó Puro para adelante Que Dios me lo bendiga Fierro ¡Gracias! ¡Gracias!